Top 6 Ángel Aguilar impacta con nuevo look, ahora los hermosos rizos que enamoran a sus fans. Hola, les comento que la princesa de la música mexicana Ángel Aguilar enamoró una vez más a sus millones de fans al revelar su nuevo cambio de look y es que la joven estrella decidió lucir su cabellera con rizos. Ángel Aguilar sorprendió desde el lanzamiento de su tema en realidad, ya que para el video musical cambió totalmente su imagen y decidió probar otro estilo de cabello luciendo una larga cabellera. La exitosa joven cambió los vestidos típicos y tradicionales por un estilo de vaquera, usando botas, sombrero y un ajustado corsé con el que presumió su esbelta figura. La cantante ha jugado en varias ocasiones con su estilo de cabello, probando tonos de fantasía de forma temporal, pero en esta ocasión el cambio fue más radical, ya que dejó atrás su cabello corto y lacio para enamorar a sus fans con abundantes y largos rizos en su cabellera. Fue mediante sus historias de Instagram donde Ángel Aguilar se dejó ver con un vestido amarillo con holanes, luciendo su cabello con largos rizos. La nueva imagen de Ángel Aguilar recibió cientos de piropos de parte de sus fans, quienes aseguran que ya sea con rizos o con cabello lacio, la joven estrella siempre saca partido de su belleza. La integrante menor de la dinastía Aguilar impactó a sus fans con su primer sencillo inédito, En Realidad, escrito por la emblemática Ana Bárbara. En el video musical de En Realidad, Ángel Aguilar estrenó con mucho orgullo una imagen diferente. La joven cantante sorprendió al lucir un aspecto propio de la escena grupera, a diferencia de los vestidos folclóricos con los que la adolescente solía presentarse en los escenarios. Ángel Aguilar se convirtió en una vaquerita portando sombrero, y seguramente lo volverá a hacer cuando decida sacar a la luz su próximo cambio de apariencia. Recientemente, Ángel Aguilar reveló sus intenciones de renovar completamente su imagen, eso sí, preservando su gusto por los vestidos tradicionales, pero dándoles un toque más actual y acorde a su joven imagen. Sobre sus próximos proyectos, Ángel Aguilar reveló que está trabajando en nueva música. Lo dijo así, Yo me tardo mucho tiempo en quedarme satisfecha con las cosas, y ya necesito empezar a trabajar algo para que esté listo en el siguiente año y nos guste a todos. Por eso estoy en este disco y en el que viene, dijo la joven cantante. A sus 17 años, Ángel Aguilar se ha convertido con rapidez en una de las figuras femeninas más destacadas de la música regional mexicana. Su nuevo tema en realidad está causando sensación en redes sociales, donde recibe el apoyo y cariño de sus millones de fans. Y bien, ¿qué piensas del nuevo cambio de imagen de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a ¡Gracias! ¡Gracias!